Hola a todos, aquí tenemos un nuevo vídeo Y bueno chicas y chicas en esta ocasión estamos en un vídeo más Pero en esta ocasión no estamos grabando ningún gameplay ni ningún tutorial Sino que este vídeo es para pediros ayuda yo a vosotros, ¿vale? Necesito vuestra ayuda porque hace 4 semanas que no juego el Minecraft Premium Puesto que no me va, ¿vale? Pongo mi correo y mi contraseña y no me va, ¿vale? Y voy a... he intentado cambiándome la contraseña Tampoco me va, me he desinstalado el Minecraft, me lo he vuelto a instalar, etc He probado muchas formas y no me va, ¿vale? Voy a mohan.net y me deja loguearme, ¿vale? Pero atentos, voy a minecraft.net, me logueo y no me va Y es la misma contraseña, o sea, el mohan.net deja loguearme y el minecraft.net no Es algo muy raro porque es la misma contraseña y el mismo correo Y aun cambiando la contraseña no me deja loguearme en minecraft.net Así que no es que me puede pasar a mi cuenta Chicos y chicas necesito vuestra ayuda porque Yo donde grabo son los servers premium O sea, el último vídeo de Skyward que he subido es un server no premium Haciendo el No Armour Challenge Pero bueno, la mayoría de servers no premium Ese también, el que grabe el No Armour Challenge Está lleno de hackers Y no suele haber muy buena conexión Y no suelen haber muchas modalidades de minijuegos, etc. Y por eso necesito vuestra ayuda A ver si sabéis cómo solucionar mi problema Puesto que quiero volver a jugar minecraft premium, vale Y poder grabar en los servidores como Hypixel, Epicube, etc. Y bueno, espero que me podáis ayudar Y bueno, eso era todo Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao